Hay en el mundo una iglesia que va Marcando los sitios donde se cumplió La fiel profecía, la voz de Jehová Declara en todas cualquiera será Aclara cual sea la dispensación Del misterio oculto por siglos en Dios Que unir a la alma en un solo redil Y hacer para Cristo una sola nación Un solo rebaño, un solo pastor Una sola iglesia hoy quiere el Señor Que no haya en su pueblo jamás división Que unidos cumplamos la doble visión Al cuerpo de Cristo te debes de unir Si quieres también de la boda gozar Todo un paso eterno te vamos a añadir La Biblia completa tendrás que aceptar Veintinueve pasos hay que cantar Las leyes de Cristo debes de cumplir La iglesia de Dios hoy se prepara ya Porque ella es tu amado pronto a deberir Jamás se confunde la iglesia de Dios Porque ella es la bandera como una señal Entre toda la estrella y corona verán Todos los cristianos en el tiempo final El rojo presenta la sangre de Cristo Azul nos presenta también la verdad El blanco nos habla de paz y pureza Morado nos muestra su gran majestad Gracias por ver el video La iglesia de Dios es la profecía Seguirá predicando el evangelio completo La iglesia de Dios es la profecía Seguirá predicando el evangelio completo El Evangelio completo En tu pez De pura razón Y tu vida Y lloró la llave Donde la muerte Ni la violencia Ataca sin llegar Pero la iglesia Con gran firmeza Predica la verdad La iglesia de Dios De la profecía Seguirá predicando El Evangelio completo La iglesia de Dios De la profecía Seguirá predicando El Evangelio completo El Evangelio completo En tu pez De palvina Por los corrales Y aguas de Donde la muerte Donde la muerte Y la violencia Ataca sin llegar A lasよね En tu pez ¿Pero no se llama? En tu pez Y cayó Feliz cumpleaños 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 a ti, que estás cumpliendo un año más de vida. Pero te estás cumpliendo un año más de vida. Te deseamos que Dios te bendiga, que no se aparte, no sale en tu vida. Y de adelante con Cristo en tu vida. Te deseamos que Dios te bendiga, que no se aparte, no sale en tu vida.